Hola Hola amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en Playa El Cable porque hemos venido a hacer una de las actividades que siempre realizamos aquí con mis amigos siempre que venimos a la playa y pues hemos venido a hacer la botana así como lo llamamos aquí en Acapulco vamos a retirar marisco, lo que son algas y cucarachas marinas así que pues bueno, quédense en este bonito video porque se va a poner súper buena esta aventura así que sean todos ustedes bienvenidos, vámonos y antes de comenzar el video amigos, les quiero presentar aquí a mis amigos de aventura por aquí mi buen compa Baldo, ¿ya estamos listos bro? listos ¿cómo ves ahorita el mar? ¿crees que nos deje marisquear? está un poco picadito, pero vamos a ver sí, ¿no? vamos a ver que sale vamos a darle y por ahí el pollito, ¿qué tal mi bro? ¿listo ya? listo para la aventura si, ¿no? a ver si nos deja ¿no? porque si se ve un poco medio ya está, entrar un poco pero no ahorita que se espere el toque de queda ya vamos a entrar un poco hay que esperar el tiempo sí, hay que esperar a ver que sale ¿no? o sea, a ver que sale pues ya está pues vámonos porque ya hace tarde Antes de comenzar amigos el video Les queremos mostrar todo lo que ocupamos para realizar esta actividad Antes que nada miren nos traemos un bote de plástico Que nos va a servir como tipo boya en caso de cualquier percance que podamos tener aquí Ya con esto nos podemos auxiliar Y por este lado pues aquí tenemos también a Yo siempre ocupo una playera manga larga Y esto lo hago así como una tipo cangurera Y ahí es donde deposito el marisco También algo muy esencial pues son las calcetas Que ahorita las van a ver ya que las traigamos puestas ahí Estas se voltean así miren Y ya si amigos ya puesta la calceta pues se adhiere a la roca Y ya si ya no nos resbalamos Es así como siempre andamos saltando en las piedras Y esto es lo que nos ayuda Y también pues nos traemos un cuchillito Para pues poder retirar ahí el marisco Normalmente nuestros amigos también usan pedazos de varillas Les hacen un poco de punta Y ya con eso Pero ahorita bueno traemos un cuchillito por aquí miren Así que pues bueno vamos a darle Porque ya ahorita la marea está bajando un poquito Esperemos que si nos deje pues capturar algo de marisco Para que ustedes vean como se retira Y sobre todo como se prepara Así que vamos a darle Esta es la herramienta que ocupamos en la extracción del marisco Es algo hechizo Es un alambrón Y ya en esta parte le hacemos una tipo puñita Para tratar de alzar el marisco Igual se puede implementar Si no tienes un cuchillo Puedes usar esta herramienta En los descansos Es cuando checamos Donde es la parte donde hay más marisco Para así esperar en el momento que baje la marea O que se tranquilice un poco Pues ya ahora si bajar a la zona donde ya tenemos checado Donde hay marisco Ahí están mis amigos miren Ya miren aquí ahorita ya andamos aquí ya con el Con todo el kit Para retirar el marisco miren Por aquí nuestra boya Un envase aquí que andamos reciclando Ya por aquí viene también Nuestra bolsita Esto es lo que les mencionaba miren Es una playera que la hago tipo cangurera Y ya por aquí tiene su orificio Y aquí vamos ingresando el marisco Y pues miren Aquí tenemos ya las calcetitas listas Esto es lo que les mencionaba Al momento de andar caminando aquí sobre las piedras Pues bueno Esta calceta nos ayuda para que no Tengamos un resbalón aquí sobre las rocas Miren aquí está miren Ahí está Ahí está miren Ahorita si no las trajéramos Pues bueno ya hubiéramos sufrido una caída Miren aquí hay mucho caracol Miren Ahí estamos allí Ahí está miren Hasta aquí podemos llegar Y miren Vámonos porque viene la ola Hace un momento que pasamos por aquí Pues encontramos estos tenis Esta bolsita aquí ya con marisco Y yo dije De alguien tiene que ser Y que creen amigos Por aquí anda Nuestro buen amigo Oye mi buen Andy Y en este tiempo que has llevado aquí de marisquero Si has sufrido accidentes A veces No pues el mar Tú sabes que el mar Este nadie lo conoce Y este Es con mucha precaución No Este es traicionero Y si me ha dado unos botas Pero pues a uno le anda haciendo la lucha Para comer Y luego la gente la quiere bien barata Si verdad La vas a ver En cuanto la vendes tú la bolsita de algas O como está ahí el Yo a 40 A 40 la bolsita A 40 la bolsita Ajá Porque como ya está caro todo Si Y ya las cucarachas esas En cuanto las vendes En 60 pesos Pero ya descarnadas Ya sin la Ah o sea ya si Con el molusco afuera ya Andale exactamente Oye Te pueden encontrar ahí afuera Te pones ahí por el Soriana ¿No? Por el Soriana Express más o menos Ajá en Soriana O aquí arriba En En balcones Aquí en Aquí al ladito Saliendo aquí Ah ya está Balcones Enfrente Pues ahí invitan a nuestros amigos Para que pasen a comprar ahí A consumir ¿Cómo ves? Pues está bien ¿Sí no? Fresquecita ¿no? Del día Fresca ¿no? Pues sí Pues ahí está amigos Para que pasen ahí Este sobre la carretera Acapulco Y Guatanejo A la altura del Soriana Y de balcones Para que pasen a comprar Miren Es la carretera La carretera Piede a la cuesta Rumo a Piede a la cuesta Así es Y ahí está Miren Él les va a dar precio ahí A 40 pesos La bolsita de algas Y las cucarachas A 60 Pero ya con el molusco afuera Ajá afuera ya Ándale Más fácil ¿no? Para que ya no me las preparen en casita No, para que no me le echan su Su pico Como así Sí Pues ya sabe amigo Un gusto verte Y vamos a seguirle en horta Maliseando A ver qué sale Cuidado en serio No, así de hecho estamos Como que quiere bajar Sí, ya sí Como que quiere bajar Sí, vamos a hacerlo con mucha precaución Ya me voy ahorita Sí Las cargaron como a las 10 Ajá Ah, es un pedido hasta allá Sí, es un pedido Órale Pero me cargaron 3 órdenes Apenas son 2 Me las voy a dar A pesar Le voy a sentir en un pedido Órale Oigan amigos Y aquí mi buen Andy Nos tiene una súper recomendación Bueno, algo que se nos pasó a nosotros Ahorita mis amigos Andan de color rojo Bueno, traen su playerita roja Y nos comentabas un amigo Andy Que Ajá, que cuando traen las playeras así Le gobiernan de color rojo Como que el mar te empieza a agitar más O sea, está ahorita calmado Y ya te ve que se agita pues Te pone como que Se enfurece o no sé Pero no le agrada el color rojo El mar O sea, le empieza a tirar más ¿Dónde? Sí, empieza a tirar más Órale Fíjate que ese dato ya lo había escuchado Este, bueno, lo he escuchado así Sobre los toros, ¿no? También que Ah, para las vacas, ¿no? También No, con los toros pues Ajá Dicen que al ver el rojo ¡Bum! Te acoge Sí, miren amigos Es que Mis amigos traen este No, en serio De playeras color rojo Entonces sí Yo les recomiendo que de rojo no vengas Sí, ¿verdad? De otro color pues menos rojo Ah, pues ya Vamos a aplicarla esa Ni borra Buenas recomendaciones Nuestro bien amigo Andy Que anda aquí Sí, sí Un experto ¿Cuántos años llevas hoy aquí? Ah, tengo nueve años Nueve años Órale Dejado No, sí, ya Gracias a Dios No me ha pasado nada Si me ha raspado Me ha devolgado mis golpes Sí En las manos En las manos también Sí, no Oye, les comentaba a nuestros amigos Que estas calcetas pues se utilizan Para no sufrir ahí Es que se adquiere Sí, ¿verdad? Se adquiere como que absorbe Y no se patina No se resbala Sí, así es Yo me pongo hasta tres ¿Hasta tres? Sí, no Me vengo de un precario Sí, así es Y esta es tan buena Porque están gruesas Esta la tía Ajá, esta Pero preferencia ponte Aunque sea dos ¿Dos, verdad? Sí, yo no tengo nada No, así ya no es más preferido Ya ves que luego El acantilado como que te No, aparte eso Aparte eso Te lastima La planta del pie Sí, así es Tienes que te encaja Por ahí anda pollito Miren ¿Ya cuántas llevamos, bro? Dos docenas Ahí vean, ¿no? La lucha Arrededor Dos órdenes Mejor Dos órdenes Mejor dame Para que la complete la mía Sí, es que está fuerte Lo leas Sí Oye, si se puso más montoso Aquí en el camino Ahorita nos estamos moviendo Este, de Del lugar, amigos Porque Ahí donde estábamos Pues ya Pasó nuestro buen amigo Andy Ya cuando se recorre el área Así Pues hay que buscarle por otro lado Para así Pues Tratar de llevar Algo de marisco Ya por aquí viene la banda Aquí entre Entre la selva Dice pollito Allá van, mira Los tejones, los tejones A ver, me subo Ah, ya están Ah, hay varios, mira ¿Sí son tejones? Sí Ahí va Oye, están bien grandes Mira, aquí viene uno Aquí arriba, mira Mira Tejones, tejones Allá van, allá van Ahí está, ahí está, ahí está Parado ¿Se regresó? Oye, están bien mansitos Allá va, allá, mira Allá va el tejón Ah, es que quieren detener Sus nidos, ¿no, bro? Sí Está lleno de nidos Aquí Aquí la técnica Que ocupamos, amigos Siempre Pues es venir Entre dos O tres amigos Y Pues aquí En lo que Uno está retirando El marisco Pues ya Los otros Estamos Este, al pendiente Tratando de avisarle Aquí a nuestro compañero Por las olas Miren Así, pues, él está más Más cómodo Y la forma aquí De avisarle Pues es en chiflidos Nada más un chiflido Y ya sabemos Que, pues, viene Literalmente la ola, ¿no? Miren, aquí anda ahorita Él retirando Y así nos vamos turnando Ahorita Ya él descansa Me toca a mí Y si no, ahorita Mi buen amigo Pollito El buen amigo Pollito Ahorita estaba en la parte De más arriba Para tener más Visibilidad Sobre el oleaje Y aquí está Miren, aquí estamos Sobre los acantilados Me quiero meter así O aquí te escuchemos la ola Si vienen a más Te duro la mano Y me jala Órale, ya está Yo te aviso Va, va, va Espérate, viene una grande Aguanta, aguanta Ahí ahorita le tocó El turno de mi buen amigo Baldo Y ahorita vamos nosotros Este, vamos turnándonos Porque recuerden Que tenemos que estar Al pendiente Del oleaje Aquí mi buen Pollito Te lo agarró la ola ¿Qué tal, libro? Te bañó todo, ¿ah? Ve, ve, ve Ahí las llevas ya Ahí van, ahí van Te dio tu baño, Lola Está fría el agua, ¿no? Está bien fría No, está rica Sí, está rica Está buena Oye, para que enfoques Cómo vas a salir Ah, aquí hace como Una tipo Bufadora, ¿no? Así Sube el agua Ahorita que venga recto Sí, ya está Está una Cómo vas a salir Ahí está, mire Esta es la alga marina Por aquí hay mucha horta Estamos dándole Nada más que está Media fuerte la marea Pero ahí estamos Con mucha precaución Ahorita vamos a su alberca Privada de Pollito No, pollo Nos vas a dar acceso Yo creo que sí debe tener agua, ¿no? Salta la marea Bueno, cangrejo Cangrejo Ahorita nos dirigimos, amigos Hacia la poza secreta Que tenemos por aquí Bueno, así Le llamamos a nosotros Por lo que se ve Pueda que sí tenga agua Porque hay que mencionar Que esa poza solamente Se llena Cuando está arriba La marea Es parecida a la de A la de Cocos Camp La perca de agua salada Solamente se disfruta Con marea alta Y ahí está, miren Ya hemos llegado aquí A la poza secreta Oye, compa Baldo Es una parada obligatoria Aquí Sí, obvio La poza secreta Como tiene que ser Sí, ¿no? Después de andar Asoleándonos Retirando marisco Ahí está, miren Un bonito Ya llevamos la botana Ya Vamos a taparla aquí Para que no nos vean Así que Ahí es siren Llevamos lapas Cucarachas Y algas marinas Ahí está Misión cumplida ¿Cómo ves, pollito? Misión cumplida Con marea alta Pero se hizo, ¿no? La aventura Tranquilo, era Ahorita ganamos, mira La poza secreta Hay peces de colores Allá, miren Peces de colores Y de todas Pues ya está Vamos echando un baño Porque ya hace calor Ahora sí Llegó el agua Ahí está Se va a llenar Y aquí está Miren, amigos Ahorita estamos aquí En la poza secreta Que miren Esta Posa Pues literalmente Se llena con agua de mar Miren Por aquí entra Ahorita la estamos disfrutando Porque la marea está alta Y así es cuando Aprovechamos, miren Entra aquí Por esta Por esta zanja Y aquí viene a dar Miren Uff A disfrutar Después de andar En la marisqueada Pues bueno Ya es hora De nadarlo Un ratito Eso es todo Ahí está Ahí está Entró Ahora sí llegó Ahora sí subió Ahí está amigos Y ahora sí llegó La hora De darse un buen Clavadito Aquí en la poza secreta Y vámonos Lo mejor está en Acapulco Los esperamos Como pudieron darse cuenta Pues sí se juntó Algo Algo de marisco Aquí de hecho Estaba mi buen amigo Pollo De hecho Llevamos esta Esta ánfora Y también aquí Por aquí llevamos más Miren Ahorita vamos a completar La botana Y ahorita también Les vamos a A explicar Cómo es que se preparan También Porque si llevan Su preparación Amigos Aquí miren Ya tenemos las algas Ahorita lo que procede Pues es prepararlas Las vamos a preparar Tipo a la mexicana Pues ahorita vamos a Lavar muy bien Los ingredientes Que es jitomate Chile Cebolla Primero que todo Hay que limpiarlas Desinfectarlas Y ya previamente Se ponen a A picar Se pica la cebolla El jitomatito El chile También le pueden poner Un poco de cilantro Para el sabor Muchos no lo No lo ponen Pero también es muy bueno Y también lleva Su juguito de limón Juguito de limón También se le puede poner Un poco de salsas negras O maggis Si así es Y se acompañan Con galletas saladas O igual con Con tostadas Con tostadas puede ser Y ya la salsa búfalo Ya hay al gusto Es a su agrado Si pues De veras también faltó El chile En chile picadito El chile picadito O sea es serrano O muchas veces Que le gusta El chile habanero Se le puede Habanero Y así es como Ya queda todo Todo preparado Son algas marinas Tipo la mexicana Tipo la mexicana Con cucarachas Y un poquito de molusco Que viene ahí Caracol Todo eso Pues ya está amigos Ahí para que también Cuando anden en Acapulco Y ustedes anden acá Por la zona poniente Y encuentren a nuestros Amigos marisqueros Que de hecho Los encuentran ahí Sobre la calzada Pues se puedan Preparar también Ahí sus algas Y cucarachas marinas A su gusto Ellos ya te las venden De hecho En bolsaditas Tú nada más llegas Las limpias Las preparas Con tus Pitomatitos Cebollita Y a degustar O si ya Quieres evitarte eso O visitar Un restaurante Si así es En las marisquerías Ya te ofrecen Este platillo Ya te ofrecen Este platillo Así es Pues ya está Mi buen pollo Gracias Y bueno amigos Así vamos a terminar Esta bonita aventura Espero que les haya gustado Mucho Recuerden Dejar su like Sus comentarios Y los esperamos En una próxima aventura Por aquí está Mi buen amigo Pollito Y mi compa Baldo Y nos vemos En una próxima Aventura Vámonos Es que es Acapulco